El día de hoy, mis pollitos del amor, vamos a hacer esta actividad de expresión plástica. Vamos a pintar soplando. ¿Soplando con qué? Con un pitillo. Con un pitillito que lo podemos recortar un poquito más pequeñito, que sea más cómodo para ustedes, mis pollitos. Yo lo utilicé de este tamaño. Lo primero que vamos a hacer, mis pollitos, es que vamos a diluir con un poquito de agua. Fíjense que nos quede más o menos así cada una de las pinturas que ustedes vayan a utilizar, ¿ok? Para que cuando soplen con el pitillito sea más fácil, la pintura se deslice más fácil por la hoja, ¿ok? Entonces, cuando ya tengan sus pinturas diluidas en agua, lo que van a hacer después es colocar un puntito, no en los lados, porque al momento de soplar, si no, se les va a salir de la hoja. Tienen que empezar colocando los puntitos en el centro de la hoja, ¿ok? Y luego ir soplando en diferentes direcciones. Fíjense, la mía quedó así. Entonces, como les dije, agarra, lo voy a colocar aquí, un puntito de pintura para que ustedes vean. Aquí. Y luego, con el pitillito, lo que van a hacer es soplar. ¿Vieron? Pueden soplar en diferentes direcciones. Ahora esto lo voy a soplar para que vaya a sellar. Y así lo van a ir haciendo, hasta que llene, más o menos en su totalidad, toda la hoja. Y una vez que ya tengan todo listo, que ya su hoja esté totalmente cubierta, si les quedaron espacios en blanco, miren aquí lo que yo hice. Agarré con mi dedito un poquito de pintura y lo que le hice, las partes que quedaron blancas, hice mi huellita puntitos de color para que me quede así toda mi hoja ya completamente pintada. Y dejé este espacio para hacer mi nombre. Acuérdense que a las obras de arte tienen que colocarle el nombre. Entonces yo le voy a colocar mi nombre y el puntito de laia. Y así tendrían lista su actividad de expresión plástica pintando con un pitillo. Pero atención aquí. Fíjense que cuando soplamos, ustedes me lo van a responder por un mensajito de voz. ¿Qué hace que esa pintura se corra en la hoja? ¿Qué sale por el otro extremo del pitillo? Cuando ustedes soplan. Me mandan esa respuesta por una notita de voz, mis pollitos. Así que a realizar su obra de arte pintando, soplando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!